Paleontólogos encontraron en Australia los restos fosilizados de un cocodrilo que cazaba dinosaurios. El animal, que vivió hace 100 millones de años y recibió el nombre de Isisfordia, es reconocido como el antepasado directo de los cocodrilos modernos, lo que significa que surgió 30 millones de años antes de lo esperado, a mediados del Cretácico. Los depredadores crecían entre 1,5 y 2 metros de longitud y tendían emboscadas a pequeños dinosaurios. Un ataque repentino de una emboscada camuflada le dio al depredador la ventaja de agarrar a la víctima desprevenida con la suficiente rapidez, sin dejar ninguna posibilidad.